Feliz día a todos los veteranos de la guerra, que al igual que yo, lucharon incansablemente por esta patria, entregando la vida en todo momento. Feliz día a todos los héroes, esta vida no hubiese sido la misma sin la entrega de cada uno, de los que arriesgamos todo. Estamos orgullosos de todo lo que han hecho, por eso les deseamos felicidad.